Hola, True Seekers True Seekers La verdad es Es un día frío Pero ve, aquellos que están En climas tropicales O por lo menos, hey Aunque estén bien el frío Se pongan sus suetercitos Ok, una chaqueta Porque, hey La belleza De las galerías de Madre Gaya, Fouquet De la diosa de la naturaleza Todavía están ahí Preciosas, ok No hay otro mejor lugar Que yo desee estar Que las plantas Los animales Casi que bajan distintos colores El gel, claro Se están cayendo todavía Por el invierno Este... Y bueno El día de hoy Me gustaría hablar De... Cinco... Otros cinco Símbolos Que hice su significado Parte 2 Tengo bastante que hablar Pero bueno Primero lo primero Vamos a respirar Sabroso Sabroso A elevar la frecuencia A elevar la energía ¿Qué otra cosa estamos haciendo? ¿Qué otra cosa estamos haciendo? ¿Qué otra cosa estamos haciendo? Dios mío A elevar la vibración ¿Y cuál es el símbolo? El sinónimo de respirar profundo ¿No es? Absorbir ese prana Jajaja True seekers Bueno Bueno Como les vengo diciendo Cinco símbolos Y su significado Ok Segunda parte Y el primer símbolo Que vamos a leer el día de hoy Viene siendo El a ojo o como muchas personas lo pueden identificar también como el ojo del mal o el mal de ojo, algo así le dicen el ojo malvado, no realmente porque malvado no es bueno, que vengo diciendo el ojo tiene su significado en el sentido de que dependiendo del color si es de color rosado, tiene poder pasivo o sea, ayuda al amor si es de color negro, significa el poder si es blanco, simboliza la salud si es verde, simboliza el éxito si es azul, simboliza la paz y muchos otros más también hay un ojo simbólicamente para cada signo zodíaco y quiero ir diciendo con esto que mucha gente lo habrá visto bastante en clínicas donde hacen revisión del ojo y entre otros y este símbolo ha estado desde siempre desde el empezado de los tiempos y son símbolos también que simbolizan protección este símbolo aparece bastante en establecimiento judío entre otros chino asiático otro símbolo que bueno todo el mundo lo conoce la cruz la cruz la cruz hay hay bastantes tipos de cruz y también también menciono entre estos tipos la cruz invertida pues por la saciedad razón de que esta cruz se llama la cruz de san pedro para aquellos que no lo sepan y se llama así pues por el simple hecho de que Pedro ok san pedro no quiso ser ejecutado de la misma forma que jesucristo fue ejecutado ok o crucificado y entonces por eso le hicieron la cruz invertida ok y él murió de esa forma y eso fue a su propia disposición ok él eligió eso de por sí mucha gente que oye que andan todos asustados que es la cruz del anticristo entre otras todo tiene su simbología la simbología ha estado desde el comienzo de los tiempos ok que la gente le quiera ver otro significado eso es por ellos pero la lo que está descrito es eso pues o sea siempre ha estado ha estado escrito de esa forma ok igual que o sea como como educación es como que los factores siempre ha estado ahí ok los factores de la verdad ok ok me irán a disculpar True Seekers el clima está como muy muy frío ok y bueno dame cinco minutillos para pasarme a la oficina cinco cuatro tres dos uno ups ok ok sí mucho mucho más caliente aquí más cómodo más tranquilo la atmósfera más armoniosa ok porque afuera oye no lo puedan creer pero ahorita está siendo menos tres grados centígrados entonces la cosa está fuerte todavía tenemos suerte puesto vamos a acomodarme un momentico ya será sabe está más cómodo ok más fresquecito ponerme esto rapidito porque no ok mucho mejor ponerme mi gorra porque porque no y bueno ok ahora sí bueno entonces como les vengo diciendo el símbolo de la cruz el símbolo de la cruz es definida como dos líneas ok interceptadas justo en el medio y religiosamente hablando este viene siendo un implemento de ejecución de la cual pueden ver este la cruz y jesucristo estando herido estando muerto en la cruz como recordatorio de el nacimiento de la conciencia en la gente ok no solamente en los israelitas ok que son los que lo lo pusieron lo sentenciaron a muerte entre otros liberaron a barrabás como dicho en la biblia ok sino que a todos aquellos que vinieron después de ellos ok a todo el mundo y como como siempre fue un implemento de ejecución nunca nunca has visto cruces conmigo así o por ejemplo esta esta te que es como el símbolo del caduceo sin las serpientes ok por el simple hecho de que este símbolo salió representado como la cruz antes de crucificar a jesucristo ok mejor así siempre siempre he reconocido que jesucristo como tal ya sea así lo llamen jesucristo así lo llamen joshua joshua joseph o como sea que lo quieran llamar ok porque de cada nación cada lugar del mundo lo reconoce con diferentes nombres y bueno como vengo diciendo yo lo reconozco a él como si estuviera vivo ok yo 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 lo recuerdo como si fuera un 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 santo que enseña pues el mesías pues un gran maestro en vez de estar en vez como ser muerto de la conciencia está activa ok fuerte es a tus seekers la cosa no 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 miente no miente ok bueno el tercer símbolo true seekers ok viene siendo el ojo de de horus o el ojo de ra ok los significados de estos de estos ojos viene siendo el ojo de ra representa el sol el ojo representa la luna ambos son símbolos de protección ok que fueron representados son representados en la en egipto ok en todos lados que alguna su creencia ok y el ojo de ra también viene de implementar lo que es el miedo a la violencia eh al igual que el ojo de de horus viene siendo el el que como es el que desvía los las fuerzas malignas ok esto y estos ojos aparecen en todos lados pero o sea el sol la luna me entiendes o sea esto esto son símbolos que siempre han estado desde el comienzo de los tiempos ok por por ejemplo lo el ojo de 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 ra y el ojo de horus estuvieron desde antes de de las cruces del ojo del ojo y así uff y ahí estamos todavía estamos avanzando más para atrás jejeje un símbolo más reciente viene siendo la swastika ok la swastika true seekers este símbolo viene siendo un tanto hey eh ha sido controversial desde muchísimo tiempo eh y a pesar de todo o sea siempre han tenido una idea equivocada acerca de este símbolo que es lo que pasa true seekers que este símbolo ha estado en todo el mundo ok mostrarle aquí rapidito ha estado en todo el mundo ok lo que es la india lo que es en asia lo que es en europa eh pero adolfo hitler ok que es uno de los el más grande que creó el movimiento nazi ok en 1920 tuvo la idea de que el movimiento nazi necesitaba tener una representación un signo un símbolo ok y entonces hizo le hizo una le hizo una curvatura ok a la cruz quebrada ok porque esto esto es la suástica la suástica la suástica viene siendo la cruz quebrada ok hacia un lado partes iguales ok el símbolo nazi siempre ha sido encerrado en un círculo y y puesto como si fuera eh el ángulo diagonal ok eh como si fuera una x pero o sea obviamente es una cruz quebrada eh normalmente este símbolo eh la la suástica ok eh normal viene siendo todo lo que es eh abundancia todo lo que es riqueza eh simboliza la inteligencia simboliza la salud simboliza el mundo ok especialmente estando en la india en asia eh tibet entre otros inglaterra américa ok este símbolo ha estado en todos lados ok un fuerte esa nada fácil como le vengo diciendo los símbolos los símbolos son interpretados pues eh sean sean buenos sean malos dependiendo de como la persona los ve ok pero los factores siempre han estado descrito ok desde muy atrás en el pasado por el simple hecho de que marca una línea una línea la cual no puede ser interpretada por nada o sea una cosa es lo que la persona interprete de ese símbolo y otra cosa es lo que en realidad significa ese pases ok true seekers bueno el quinto y el último símbolo ok viene siendo eh voy a hablar rapidito lo que lo que es el vello facial ok en el hombre normalmente ok mucha gente dice bueno pero o sea la gente en el pasado porque tenía tanta barba o tanto vello facial entre otros bigotes hay caricaturas viejas y ahora en día bueno que están saliendo con un árbol con una barba inmensa con unos bigotes inmensos hay personajes como por ejemplo en Looney Tunes un personaje famoso que es un vaquero un vaquero bastante tú sabes peleón quiere 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 estar aquí allá jodiendo me entiende este personaje se llama Sam Bigotes y bueno el significado de este símbolo ok bueno símbolo corporal sí corporal mayormente símbolo masculino ok y el bigote lo que quiere decir es masculinidad ok masculinidad es lo más alto ok y la barba quiere decir este no solamente quiere representar masculinidad también sino que representa lo que es la paciencia representa representa inteligencia ok se pasa esa no todo el mundo no todo el mundo sabe eso pues una adicional también quiere decir que el cabello largo representa la fuerza ok una cabellera cabello largo y como como decir la la historia de Samson y los Argonautas ok como una película en los noventas hecho en los noventas ok que se llama Jason y los Argonautas pero en realidad ahora no sé cómo se llama Samson Jason algo así entonces esta historia también Hércules ok tenía el pelo largo mientras el cabello más largo lo tenía más fuerza tenía ok es como que es la confidencialidad ok el ser humano como tal porque también las mujeres ok las mujeres tienen el cabello largo y se sienten y están hermosas y así al final bueno o sea cada quien con con sus creencias porque siempre van a haber cambios externos a medida del tiempo como pasa ok y los significados quieren cambiar ok son interpretados de forma distinta pero al fondo al fondo y está escrito también o sea esos significados siempre están ahí esos factores de la verdad siempre están ahí marcados ok bueno eh lo menos diciendo si les gusta la verdad y la apoyas dale like ok suscríbete para más yo publico ahí casi dos días tres días dependiendo ahí antes que publique el video estas dos piedras que yo tengo acá son representados en la forma los judíos ok antes tenían una tenía una placa metálica ok ya sea de plata oro y tenía doce piedras ok que representaban las naciones en el Israel no eran representados por piedras por el simple hecho de que estas piedras abundaban en esas naciones en esos lugares y que es lo que pasa siempre cargaban estas dos piedras ok que la cual una se llamaba una se llama hier este es hier este es tono ok las piedras se llamaban así que quieren decir en español uno quiere decir perfección el otro quiere bendición esta es bendición y el otro es perfección la cual estas piedras eran utilizadas para comunicarse con Dios en ese tiempo no se si lo hacen ahorita hoy en día me imagino que se obviamente estas piedras una 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 el el decía que si el fernand decía que no ok siempre la la persona que siempre obtuvo estas piedras las las cargaban consigo y la llevaba la placa metálica en el pecho resulta ser que siempre hablaba con Dios haciéndole preguntas de que se podían ser podían ser respondidas entre sí y entonces bueno esas son cosas que han estado rondando desde el principio de los tiempos y desde tiempos antiguos todavía sigue rondando por ahí ya sea como la gente lo interprete o no los factores de la verdad siempre van a estar ahí los factores bueno entonces tengo el libro el libro la cual he hecho por mi persona ingeniería interna ok y se habla de temas como este y mucho más vivir una vida full de magia hay un enlace abajo en descripción un acceso gratis por la sensibilidad o sea hay un acceso gratis o por la sensibilidad razón de que yo pienso de que lo que es la educación general educación en general la salud y niveles espirituales todo debería ser gratis no es lo mismo que piensa el matrix true seekers bueno este nuevamente muchísimas gracias por estar acá nos vemos la próxima chao